Avanzando en otros temas, Fabio, ¿cómo marcha el SEC 802? ¿Se va a poder comenzar las clases, todavía no? No, no, las clases no. Nosotros habíamos planteado que la idea era terminarlo en el transcurso de este año, que ese es el objetivo que tenemos. Yo lo dije en algún otro reportaje, en alguna otra oportunidad. Es una obra muy compleja que tuvimos que iniciarla con muchísimas, y aún todavía no resueltas, algunos temas, impugnación del Tribunal de Cuenta, por cómo se había realizado. Todavía hay algunos temas que están trabados porque estamos esperando las resoluciones definitivas que no las ha tomado el Tribunal de Cuenta de la provincia. Pero más allá de ello, nosotros reiniciamos la obra y continuamos, ya está, digamos, en curso con la idea de, en el transcurso de este año, nosotros apuntábamos a mitad de año, pero no va a ser, si no es mediados de año, será un poquito después, pero en el transcurso de este año la idea es terminar esta obra, que como digo, es una obra, por un lado es compleja, pero por otro lado es una gran obra. Es una obra muy buena, un proyecto de la gestión anterior muy interesante, que nosotros consideramos que había que continuarlo. Después, como digo, hubo dificultades administrativas, que digamos que nos atrasaron los primeros meses, pudimos destrabar algunas, lo que nos permitieron continuar con la obra, y algunas todavía están pendientes, que pensamos que se van a resolver, obviamente, pero con la obra estamos continuando, y insisto, la idea es terminarla en un plazo de cinco o seis meses. Insisto, es una obra muy importante, no solamente por el diseño, por la, digamos, porque es realmente muy linda, muy interesante, sino por la función que va a cumplir esa obra en ese barrio, en el sentido de que va a servir para integrarlo, para, es decir, va a ser un punto de reunión, es una obra que va a potenciar el crecimiento, la integración y el desarrollo de ese barrio. Está tomada desde ese punto de vista, y por eso es que nosotros tomamos ese espíritu, que creo que era el que tenía la obra originalmente, y por eso es que la estamos continuando, tratando de, bueno, de lo que sea administrativo, resolver los problemas, y de lo que sea constructivo, continuando básicamente con los actores que la estaban llevando adelante, que son los que conocían la obra. ¿Y se terminó el jardín maternal? El jardín maternal se terminó, se va a inaugurar, bueno, eso lo van a decidir la gente de educación y lo del consejo escolar, creo que va a ser próximamente, pero sí está terminado, con todos los servicios, esa también es una obra muy importante, en otro barrio, que este tipo de obras ayudan a potenciar y a mejorar todo el entorno, porque no es solamente la obra, sino que, digamos, podríamos decir que son la punta de lanza de mejoramiento de todo un sector, de todo un barrio de Bragá. ¿Cómo marchan los trabajos en el edificio al lado del Consejo Liberante? Bueno, esa también es una obra muy importante, está siendo... que yo diría que le queda muy poco tiempo para ser inaugurada, va a tener varias funciones, es un edificio municipal, que bueno, el proyecto original se lo potenció, digamos, se lo continuó, e insisto, es un edificio municipal que va a tener distintas actividades, pero que apunta a que esa zona donde ya está el Consejo Liberante, puede hacer prácticamente, no digo un centro cívico, pero tenga, digamos, varias actividades que toda la comunidad va a poder realizar ahí. Eso está a punto de, yo diría que en un mes aproximadamente, en el mes de marzo se va a terminar esta obra, y obviamente toda esa zona se está trabajando mucho, porque también se está trabajando en el gimnasio, entonces estamos pensando en toda esa urbanización, porque va a crecer el movimiento, y lo estamos viendo como una cuestión integral. Inclusive estamos viendo también, pensando en el barrio Fátima, para avanzar en obras en todo ese sector, porque todo eso va a crecer y tiene potencialmente la posibilidad de mucho movimiento. Como habíamos hablado de los otros barrios, ese barrio, si bien se han hecho obras, se han hecho cosas, hay también muchas cosas pendientes, que son las que estamos presentando. No quiero adelantarlas ahora, porque quisiera tener la certeza de que lo vamos a conseguir, pero sí que la estamos gestionando como para hacer inversiones, para mejorar varias cosas, lo que sería Fátima la Carlota, digamos, que integre esta zona con el jardín maternal. Un poco la idea sería toda esa amplia zona que faltan obras todavía de infraestructura, de mejoramiento, y están en una zona cercana al centro de Obrado. Habló también del gimnasio, como marcha del gimnasio. Sí, el gimnasio es una obra muy grande, también muy importante, creo que está avanzando, se terminaron los pórticos, hay dos licitaciones que están adjudicadas, que una son los tabiques y las gradas, que se están empezando a hacer, y paralelamente se están haciendo también lo que son las estructuras metálicas y la cubierta, eso se está haciendo. Nosotros estimamos que también en cuatro o cinco meses se va a ver un avance muy importante, y vamos a continuar ahora en los nuevos proyectos que vamos a presentar con el fondo de infraestructura de este año, continuar con esas obras que básicamente van a estar ligadas, hay que completar la parte de gradas, necesitan también otros tabiques, o sea, falta todavía un poco de infraestructura para poder completar lo que sería el cerramiento. Sería esta primera gran etapa que apuntamos que la podamos hacer este año, sería el cerramiento, o sea, el techado y el cerrado lateral, más las gradas, en fin. Que el gimnasio tenga, como ya tiene el playón, tenga un grado de terminación que permita un uso del gimnasio. Obviamente que la obra, para terminarla definitivamente, requiere terminar todo lo que serían todas las oficinas, los vestuarios para lo que está en la parte de delante, todo lo que serían los baños, en fin. Es una obra que nos habíamos planteado, el intendente lo ha planteado, obviamente, el gobierno ha planteado hacerlo en todo el gobierno, lo vamos a terminar en este año. Planteamos que al final del mandato tengamos, ojalá lo tuviera terminado, si podemos, pero todos los años vamos a ir avanzando y vamos a ir invirtiendo en esta obra porque no hay un lugar embragado que reúna, no solamente el tema deportivo, digamos, porque esto es un gimnasio para 2.200 personas sentadas, para todos los deportes cerrados, sino que además es un ámbito donde se pueden hacer otro tipo de actividades culturales y como la idea es que las tribunas sean retráctiles, se tiene un espacio muy, muy grande, techado, que se va a permitir, bueno, hacer eventos, digamos, multitudinarios, podríamos decir, en casos de lluvias, es una, yo diría que más que un gimnasio, es un gimnasio polidepartico, pero también un espacio de usos múltiples para encuentros de muchas personas que Bragado no cuenta con una instalación de ese tipo. Muchas gracias, Fabio. No, gracias. Adiós.